Hola, a continuación vas a escuchar la historia real del matrimonio que estás viendo en tu pantalla. Estamos hablando del matrimonio Rechenek, así que presta atención. Pues esta es la verdadera historia de este matrimonio. Los últimos invitados también sirven en los Estados Unidos. Son Joshua y Zolaidi Rechenek. Bienvenidos a los dos. Nos da gusto que nos acompañen. Ah, y tengo que aclarar que aunque sirven en los Estados Unidos, en realidad ustedes son de Puerto Rico, ¿correcto? Eso es así. Puerto Rico es una hermosa isla del Caribe. Y precisamente en Puerto Rico vive Rafael David, nuestro compañero y activista que fue anciano de la congregación de los testigos de Jehová y conoce bien a este matrimonio. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Es de apellido Rechenek. Te voy a contar un poco de él. A él yo lo conozco desde que era bien chiquitito, desde que era chiquito, 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 pero cinco años, si acaso, seis, siete, ocho, diez años, nada más. Algo así. Él es el hijo de John Rechenek. John Rechenek era miembro de la sucursal, del comité de la sucursal de Puerto Rico. También graduado de la escuela de Galahad. Sí, así es. Porque mis padres también vinieron a Galahad. Así fue que llegaron a Puerto Rico. Su clase fue la número cincuenta y dos. Mira, aquí la tenemos. Ahí están. John Rechenek tuvo unos privilegios especiales que fueron duramente criticados por muchos testigos de Jehová. John Rechenek, con su esposa también, graduada de Galahad, tuvieron familia, tuvieron al hijo, a este, a Joshua Rechenek, y a su hijita. Tengo entendido que la hermana de este muchacho, se me olvidó el nombre, no sé si regresó a la organización o no, pero lo que sí te digo es que ella se reveló. Ella se reveló, no quiso ir al salón, se puso gótica, con un estilo gótica, que hasta tatuaje se hizo, porque ella se reveló contra su papá, porque ella se dio cuenta de la corrupción que había ahí. Y mi papá, recuerdo que él solía leernos la Biblia por la noche y usaba un sobrecito para marcar por dónde íbamos. Su meta siempre fue hacer todo lo que se pueda por tanto tiempo como se pueda, y ese vino a ser el lema de la familia. Cuando yo me gradué de la escuela de entrenamiento ministerial, yo quería ser precursor especial, yo quería viajar, irme a otro país, para servir como precursor especial, porque decían que en Puerto Rico no estaban nombrando precursores especiales solteros. Pero te digo una cosa, en la congregación Quebrada Grande, fue donde nombraron a este muchacho que tú ves en la foto, a Joshua Rechenek, para servir como anciano y precursor especial. Y yo mismo dije, y se lo dije al superintendente de circuito, que me había dicho que él no, que no estaban nombrando precursores especiales solteros. Y yo le dije, pero ven acá, tú me dijiste a mí que no están nombrando precursores especiales solteros, ¿por qué nombraron a Joshua Rechenek ahí como precursor especial? Ah, porque había necesidad ahí. Yo dije, pero es que yo servía en esa congregación, como asignado de la escuela de entrenamiento ministerial, precursor regular. Y querían que yo diera un servicio completo ahí, pero yo por las noches tenía que ir a trabajar. Yo trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Yo rompía 6 noches, 6 noches corridas y descansaba los domingos, todo para ayudar en esa congregación. Y después con el tiempo enviaron a Joshua Rechenek, cuando a mí me enviaron a la congregación Cedro, que era mucho más lejos, más en la zona montañosa de Puerto Rico. Yo no podía hacerlo todo a la vez y tenía que ir a trabajar. Y Joshua Rechenek, estando en una congregación que estaba cerca del área metropolitana, cerca de su papá, fue asignado inmediatamente como precursor especial. Nos tomó un tiempo adaptarnos. Y es que cuando uno empieza en una nueva asignación, muchas veces no se siente muy capaz, muy preparado para ello. En nuestro caso, empezamos a servir en la obra de circuito siendo muy jóvenes. De hecho, había hermanos que ya eran precursores regulares antes de que nosotros naciéramos. Y de repente, ahora a nosotros nos tocaba animarlos y ayudarlos. Eso era una responsabilidad que intimida. Con el tiempo, su papá, cuando deja de estar en Puerto Rico, estaba sirviendo aquí en la Florida como superintendente de circuito hasta que se retiró. Mientras su hijo Joshua Rechenek fue asignado a la sucursal de Warwick. Muchos de los discursos que dan en español lo da Joshua Rechenek, quien es bilingüe. Hermanos de muchas culturas con las que no estaba familiarizado. Hasta aprendí a hablar español de manera que todos pudieran entenderme. No solo los de Puerto Rico, claro. Y luego fue miembro, ya oficialmente, miembro del comité de la sucursal de Puerto Rico. Y él iba con su familia a Betel de Puerto Rico. Él tenía un cuarto especial. Yo vi su cuarto porque cuando yo estuve en Betel dos meses para la Escuela de Entrenamiento Ministerial, una de las, una jovencita, recuerdo que ella me dio un pequeño tour por un pasillo completo para ver los cuartos de los miembros del comité de sucursal. Esos cuartos no son los simples cuartos que enseñan en Betel, que es un cuartito con dos camas, que hay dos Betelitas que comparten en el mismo cuarto. Tienen una salita, cocina, un pequeño escritorio para leer. No, no. El cuarto que tenían esa gente parecían suites de lujo de hotel. Su meta siempre fue hacer todo lo que se pueda por tanto tiempo como se pueda. Y ese vino a ser el lema de la familia. Para colmo, detrás de una, detrás del salón, el salón del señorial, se llamaba El Señorial en San Juan. Esa fue mi primera asignación como graduado de la Escuela de Entrenamiento Ministerial. La congregación de El Señorial, para servir junto a un graduado de Galaz. Y en la congregación de CUPAY, el superintendente presidente era precisamente el papá de este muchacho de esa foto. John Rechenek, quien también era miembro del comité de la sucursal. Y detrás de ese salón del reino había un apartamentito también de un cuarto que cuando él no se quedaba en Betel, se quedaba en ese apartamentito. El asunto es que todo lo que él recibía era por las donaciones. Sí, así es. Porque mis padres también vinieron a Galaz. Así fue que llegaron a Puerto Rico. Su clase fue la número 52. ¿Qué otro efecto dirías que tuvo Galaz en sus vidas? ¿Qué otra cosa notaste? Se me ocurren dos cosas. Una es que los dos siempre han sido excelentes estudiantes de la Biblia. A la Biblia de mi mamá yo creo que no le cabe una nota más. Y era precursor regular. Vienen de familia buena. Esa muchacha viene de una familia muy buena. Eso yo no lo niego. Y me querían mucho. De veras, de veras. Pero te digo la verdad. Veo mucho favoritismo. Porque él se enamoró de ella cuando él empezó a servir en la congregación Quebrada Grande. Como precursor especial. Pero ahí la conoció a ella. Se enamoró, se hicieron novios y después se fue para World Week. Y con el tiempo, él la buscó, se casaron y ella se fue a World Week con él. Y ahora es que él va directamente a Paraguay. Y por último tenemos al matrimonio Rechenek. Ellos irán a Paraguay. Y él formará parte del comité de sucursal. ¡Eh! Pero qué elegantes están, ¿eh? Muy bien. O como precursores especiales, o como superintendentes de circuitos, o en la sucursal de Paraguay. Porque ellos estaban precisamente en World Week. Lo envían a Paraguay, tú sabes, a Sudamérica. Mientras, pues, su papá ya está retirado y vive aquí mismo en el estado de la Florida. En una zona exclusiva al norte de Orlando. ¿De dónde carajo ese hombre sacó el dinero? Después de tantos años, tantas décadas sirviendo y sirviendo en la sucursal. De momento, ¿de dónde sacó el dinero? Para vivir, de lo más bien, en una zona exclusiva en Orlando. Al norte de Orlando. Eso es para que tú veas. Ahí hay neopotismo. Favoretismo y hay neopotismo. Ese es el tema principal. Neopotismo en la Watchtower. ¡Gracias!